Música Bienvenidos sean todos amigos a una nueva edición de Metal Index en esta oportunidad reaccionando a una banda también por primera vez y debo agradecerle a las promociones que pagan las bandas por difundir su música a través de las redes sociales y lo digo así porque bueno fue también precisamente a una recomendación a una promo que vi por allí que bueno me pareció interesante sobre todo porque vi algo que me gustó que es ver y escuchar por supuesto bandas que están funcionando cosas de por ejemplo de folk pero en esta ocasión vi que se trataba un poco de folk tradicional oriental, folk de la China, Taiwán, de estas zonas de Asia donde suenan este tipo de folk que muy poco lo he escuchado yo solamente creo que una sola vez lo escuché con una banda llamada Thonic creo que se pronuncia así por cierto que es una banda también taiwanesa y por cierto esta banda es taiwanesa llamada Blue Titan que es con la que vamos precisamente a reaccionar por primera vez a esta banda ustedes ya han escuchado Blue Titan que tema les ha gustado que videoclip que disco EPS que esto pertenece a un EPS que incluso lanzaron este mismo año 2023 así que si este tema me llama la atención estoy muy seguro que me voy a vacilar SP antes de comenzar me gustaría invitarte que si es primera vez que están viendo contenido en nuestro canal de Metal Index suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales aquí en la descripción te estoy diciendo todos los enlaces para que estén ahí actualizado de todo lo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes y quiero darle play porque quiero escuchar esta banda llamada Blue Titan con este tema llamado Semi Shikure Semi Shikure muy muy profesional oh uff 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 pero que pro suena esto creo que este era un fragmento así creo que suena el fragmento que había escuchado en la red no, pero recuerdo que había una parte donde tocaban este instrumento si ustedes saben como se llama este instrumento escriban en los comentarios que hermoso suena uff, que buenas melodías se escucha muy muy puero largo uff, y hay melodía en estos gritos que brutal oye me encanta hoy está genial esto de verdad recuerden amigos suscribirse si es primera vez que están viendo que me meta el INDEX darle al like al vídeo no 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 Hay unas cositas por ahí que me recuerdan también un poquito. ¿A ustedes qué otra banda les viene a la mente? Sobre todo en las partes más Black Melody Metal. Pero está brutal. Está brutal la banda. One Dyson, I swear, the sun will come to fear. One Dyson, the sun will come to fear. No, esto es hermoso. Qué belleza. No, 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 esto es una belleza. Es como una genialidad esta banda, de verdad. Qué brutal es el metal. Qué brutal es. De verdad que cada vez me sigo gratamente sorprendiendo de la cantidad de bandas tan creativas que van saliendo con el tiempo. Yo no sé cómo, de verdad, hay gente que sigue diciendo que el metal está muriendo o que el rock está muriendo. Esto es fantástico, señores, de verdad. O sea, hay que aplaudir a este tipo de bandas que hacen cosas así, únicas. Que cada país tenga bandas que de alguna manera hagan suya, su forma, su propia textura de metal. Señores, es para aplaudirlo. De verdad que es una genialidad. ¿A ustedes qué les ha parecido Black Tyrant? De verdad, a mí me encantó esta banda. Genial, súper recomendada, señores. Que se los digo, brutalísima, de verdad. Dejen allí sus comentarios. Y nuevamente, amigos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en esta parte del video. Recuerden, si es primera vez que están viendo contenido de nuestro canal de Metal Index, no olvidar suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada. Ya de mi parte ha sido todo, amigos. Ya será hasta la próxima. Hasta luego.